Dólar Blue subió 33 pesos en el día y cerró a 4.75 en Microcentro Porteño, 4.79 en Gran Buenos Aires y en el interior del país 4.82 en Promedio. Post cierre seguía muy pedido según operadores. Esto quiere decir que estas subidas recién empiezan, gente. Hace meses les vengo diciendo que no hagan plazos fijos porque el precio del dólar estaba demasiado por debajo del precio que debería tener. Y hace una semana les avisé que el dólar iba a llegar en pocos días a los 500 pesos. De nuevo, si tienen pesos, compren dólares, compren mercadería, compren esos que querían comprar que están en cuotas sin interés. No dejen pesos quietos porque les va a desaparecer.